El día 24, que fue el día del fallecimiento de Perico Solavarría. Hemos programado una serie de actos y entre esos actos quisiéramos darle un sentido un poco especial, no como recuerdo a una persona que sí lo hacemos, sino dos ejes fundamentales. Por una parte sería reivindicar la historia de Perico y la figura como militante de izquierdas de la clase trabajadora y como revolucionario y con ello queremos rendir un homenaje a todos los que lo han hecho y los que van a seguir luchando. Queremos reivindicar la figura del militante. Y por otra parte, queremos remover esa historia que nos quieren imponer en este momento, una historia desde el final de la guerra, que la vamos a reflejar en las charlas, que ha sido negada a este pueblo, una historia que nos ha sido impuesta y a través de la figura de Perico queremos reivindicarla y contarla como realmente fue. Uno de los instrumentos que vamos a crear para hacer este homenaje y estos objetivos que nos hemos marcado sería crear la asociación Perico Solavarría del Carte A. Es un elemento que nos tiene que servir de cobertura para el trabajo que vamos a organizar y es el que va a capitalizar un poco, va a dar cobertura legal a todos los actos que vamos a organizar. No queremos quedarnos en el recuerdo y, como decía anteriormente, lo que queremos crear es un marco abierto de participación a todos los sectores, a toda la gente de izquierdas, a todos los trabajadores, como Perico estaba abierto a trabajar con ellos constantemente. Queremos abrir ese marco y que esta asociación sea el campo de trabajo para impulsar los objetivos que vamos a marcarnos. La asociación en principio la hemos creado amigos, compañeros y familiares de Perico, pero va a ser una asociación completamente abierta, en el momento que se legalice, en este momento estamos en trámite de legalización, va a ser abierta a todo el que quiera participar. Iruekintza mota egingo ditugu. Lehenengo ba, izango da Perico Solabarriaren elkartea, txartzea, perikoren irudia, esazteko, eta egongo diren ekintzaz berdinei, balotura edo sostengua emateko. Marko Zabalaera ekin nahi dugu, eta Perikok beregain hartu zituen borrokak piztu, eta mantendu, eta oiei, ba, jarraipena eman. Elkartea, lagunak, zenideak eta akideak esan bezala sortu ditugu, azigara mugitzen, baina edonor parte hartu ezake, eta hori da gure elburua. Eta horregaetik, ba, gonbideatzen zaituztegu elkartean parte hartzera. Bueno, bigarren ekin txamota, izango litzateke antoratu ditugu nitzali eta gauza esberdinak. Ekañaren emerezian, izango litzateke lehenengo gauza, eta mehatzaldeko mendietatik ibialitzo bat egingo dugu. Bertan Perikok bizitako, ba, bizipenak asaltzen, eta esagutzen inguru hori. Gero, bitzaldi egongo dira. Portuko merkatuan izango dira, ekañaren ogita bata eta ogita bian. Zaspit erdietan. Lehenengo itzaldia izango da periko lutzei kompromiso, eta bertan, ba, itzein godu te perikoren bizitzaren inguruan, irurogei eta irurogeita amargarren amarkadetan. Gero, bere, bueno, dakizuen bezala, periko beti gazte izan denez, ba, bigarren itzaldea izango da horren inguruan, ez, periko beti gazte. Eta bertan, ba, itzartuko dute, periko eretikin elkarlanean, egondiren gaztantolakundeko kidez berdinak. Eta gero, gaita lauan, bere, eriotzagunarekin lotuta, goizean, egingo da, periko solabarriaren zubian, edo berakeraikitako rontegiko zubi horretan, omen alditziki bat. Eta gero, gauean, egingo da, ebi alditzo bat itxasontziz bilboko itxasadarretik, kontzertu gorria bilboko itxasadarretik deiturikoa. Eta gero, ba, irugarren ekintzaren arira, hausokide ezberdinak eta batez ere trianoko hausokideak plantatu dituzte gauza ezberdinak egitea. Eta trianoko plazari periko solabarriaren izena jarri nahi diote, orduan horretan da biltza. Ordi besos aptoz, horrezan horretan da, horretan 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 behar da, perikoa e politica perikoa, com ha dicho Juanjo. Exherzi a zetatako garaa da cura, eta 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 compromiso militante, politico e social, e apoiaan horretan horretan horretan. Eish Webinaraketa, horretan 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 horretan. Orren horretan 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 horretan. que todas tienen como base la búsqueda de la justicia social.